Promocionando todo lo que es nuestro festival en la previa, con los tango café y todas las actividades que vamos a tener durante el mes de julio y por supuesto todo lo que es vacaciones de verano en familia, que ya se suman todas las actividades a partir de este fin de semana. Así que bueno, muy contentos de recibir a Iliana Calabró a través de la Agencia Córdoba Turismo y Cadena 3. Así que bueno, acá visitándonos en el Hotel Edén, vamos a hacer una clasecita de tango, vamos a escuchar un poquito también la música de Maxi Lescano y bueno, nos van a enseñar a bailar un poquito de tango Marisa Serrano, así que bueno, estamos acá. Un gran espacio para La Falda, ¿no? En Cadena. Así es, la verdad que sí, difundir nuestro festival y todas las actividades de la mano de grandes artistas como Iliana, ¿no? Iliana, bueno, por supuesto, bienvenida a la ciudad de La Falda. Ay, gracias por el recibimiento, la verdad que hermoso, impactada, impactada con este Hotel Edén. ¿No lo conocías? No, no lo conocía, sí había oído hablar mucho, mi mamá sí vino. ¿Ah, sí? Sí, un día, mi secretaria la trajo en un lunes de temporada, pero yo terminaba, terminó muy cansada a veces y bueno, es el día para reponer. Entonces, yo no había sido de esa escapada y hoy impactada con tanta historia, con tantos recuerdos, con el lugar, cómo está mantenido, la cantidad de actividades que tienen para hacer, cómo de alguna manera, esto que trae desde hace años, que es la cultura, defendiendo a ese baile tan nuestro también, que es el tango. Y bueno, así que contenta con la cantidad de actividades que se pueden desarrollar acá. Y en un ratito, visitando el Museo del Humor y que hay un recuerdo de mi papá. Así que eso lo dejo para el final, ¿no? Pero que también cuando uno recorre todas esas fotos es como recorrer la historia de uno, de su infancia y es un viajecito que también te pegás. Así que este lugar que parece detenido el tiempo acá, con toda su impactante presencia y un parque deslumbrante. Y el día, si bien está frío, no se siente porque el sol... Y hay mucha gente, ¿no? Te cobija, sí, mucho movimiento, mucho movimiento. Veo que estaban desde mirando una película, un documental, grupos que iban a la suite, no sé qué suite lo llevan. Lo vas a descubrir todo vos, seguramente. Pero iban en patota. Así que bueno, sí, y ahora tomando con Marisa la clase en un ratito de tango. Bueno, y con la tarea de difundir Córdoba con la cadena de este año, ¿no? Sí, sí, este operativo invierno que se las trae, que me parece bárbaro porque yo muchas veces no puedo creer como la gente conoce tanto el exterior y se priva, teniéndolo cerca, de hacer una escapadita. Yo recién, mi hijo, que estudia turismo y hotelería y que le súper interesa, y estuvimos paseando por Córdoba. Habíamos elegido Córdoba para conocerla en toda su integridad, ¿no? Hay tantos lugares que uno se sorprende, yo no termino de descubrirla. Y bueno, tomamos mis vacaciones acá y dice, pero estuvimos ahí cerca y no fuimos. Me dice, ¿cómo no me llevaste? Y hay cosas que se me escapan. Así que es una asignatura pendiente traer también a mi hijo a que disfrute de este lugar, de su historia y de todo lo que ofrece para el turista. Elina, te estamos agradeciendo como siempre, ¿no? Tu tiempo, sabemos que estás trabajando y que ya te van a llamar, así que muchísimas gracias por este tiempo y por esta visita y presencia en La Falda. No, un placer, un placer conocerlo, saber más de usted. Esto me ayuda después a nutrirme. Yo me siento ya una vecina más acá, así que... ¿Vas a volver? ¿Vas a volver a La Falda? Sí, obvio, obvio. Ya mi hijo, si no, me tiró la oreja porque no lo había traído de vacaciones, que estuvimos paseando por acá a la puerta casi. Así que sí, haremos la parada aquí y en el Edén con su gente que nos recibe así de manera tan cálida.